Respetar ese momento tan especial de la mamá y el bebé sobre todo. Y para eso está esta semana, para que las embarazadas se informen, para que hagan cumplir sus derechos. Y saludamos a Mireya Pizzuolo, que ella es jefe del Departamento de Obstetricia del Ministerio de Salud. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Roxana. Se habla mucho del parto humanizado, del parto respetado. Lo correcto es parto respetado. ¿Y qué es, Mireya? Sí, en realidad, bueno, te cuento que esto responde a un modelo de atención del parto. Esto de parto respetado. Porque en un principio se lo llamó humanizado. Y justamente tiene que ver porque hace años, en Europa, empezó todo un movimiento donde las mujeres sentían que no eran felices con el momento del parto o que se sentían obligadas a situaciones que no les parecían que eran buenas para ellas. Y esto fue captado por profesionales. Entre ellos, un ideólogo, incluso dentro de lo que es la obstetricia, que es Michel Oden, un médico, médico obstetra, y él analizó toda esta situación. Incluso él tiene una frase que es que se debe mamificar el parto. Es decir, volver como los mamíferos al estado natural en ese proceso. Y bueno, de ahí salió el término humanizado. Pero en los años siguientes, esto se ha ido considerando. Incluso este movimiento en Argentina se tradujo en el año 2004 en una ley que es la ley del parto respetado, la ley 25.929. Y que Mendoza después se dirió en el 2007, pero ahora ya tiene su propia ley. Sí, hace años también sacó la 8.130. Es una ley que contempla todos los, digamos, ítems que tiene la ley nacional 25.929. Pero a su vez le agregó otro aspecto que es todo lo del cuidado del niño en la neonatología que también necesita la presencia de los padres, la intervención de los padres. Bueno, hablando de esto, vemos en la siguiente placa, para clarificar un poco esto que estamos diciendo, esto que decimos del parto respetado y muchas transgresiones que se cometen en ese momento del alumbramiento tan importante para la madre. No respetar las semanas de gestación, no tratar al parto como algo natural, no respetar los tiempos del trabajo de parto, la preferencia por cesáreas. Y este es un punto muy importante. Mendoza registra un alto índice. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10 al 15%, pero en las clínicas privadas llega al 70%. Excesiva intervención y medicación, no ofrecer alternativas en cuanto a la forma de parir, no dar información adecuada, no respetar la hora del bebé, no permitir el acompañamiento. Todas estas transgresiones se suelen cometer en el momento del parto. Y otra cosa muy importante que no está acá y que es tema de esta semana sobre todo, y que hay una mala concepción, Mireya, esto que decimos de que cuando se tuvo el primer bebé con cesárea, el segundo debería ser utilizarse, debería utilizar el mismo procedimiento, y esto no es así, hay que dejarlo en claro. Mira, incluso te voy a comentar, hoy, inicio de esta semana, que es una oportunidad única para que todos los profesionales de la salud que tenemos que ver con embarazadas, parturientas, recién nacidos, y para que toda la población se informe y se sensibilice sobre esta temática. Mira, te cuento que hoy empieza y empieza con una gran jornada para todos los profesionales, médicos, licenciados en obstetricia, enfermería. Que de hecho la están esperando. Sí, me están esperando. Estamos diciendo que esperen un ratito más. En realidad, uno de los temas centrales, una de las conferencias centrales, es justamente este, parto vaginal después de una cesárea. Lógico, no es para todos los casos, tienen que darse determinadas condiciones. Y esto se está practicando ya hace bastante tiempo en el Hospital Lago Mayor. Por eso, el Hospital Lago Mayor es el que tiene menor tasa de cesáreas en la provincia de Mendoza. Hablamos del 28%. Y uno de los métodos también que se utiliza cuando hablamos de parto respetado, bueno, se quiere institucionalizar. Obviamente que el bebé sea dado a luz en el hospital. Muchos lo quieren tener en la casa, por ejemplo. Y hace un año, en el Hospital Carrillo, se inauguró el parto acuático. Ya han nacido 31 bebés con este método, pero son requisitos que se deben cumplir, porque no todos pueden ser así. Mirá, voy a tomar partes de tu alocución. Primero, que esto del parto en la casa, el Ministerio de Salud no lo aconseja. La mujer entra en un nivel de riesgo. En los domicilios no hay condiciones para atender a las mujeres, como deben ser en caso de una hemorragia, en caso de necesitar anestesia. No es que, a ver, dentro de los hospitales, nosotros también tenemos que dejar de hacer esas intervenciones innecesarias. Y ahora que está toda la onda de lo natural, ¿no? Claro, tenemos que volver a lo natural. Sí, es cierto. Respetar el proceso natural del parto y utilizar, digamos, las intervenciones solamente cuando son necesarias por el bienestar del niño o de la madre. Y es algo seguro, es lo más seguro. Claro, nosotros hablamos incluso de la maternidad segura. La maternidad segura se da en las instituciones, hospitales estatales o clínicas y sanatorios. Incluso las clínicas, los sanatorios, los hospitales, van llevando frente al Ministerio de Salud una serie de pasos para acreditar, para mostrar que tienen esas condiciones. Y que las mujeres en ese momento hagan respetar sus derechos, esto que decíamos. Sí, fundamentalmente. Y esto otro, el parto acuático en el Hospital Carrillo. Esa era la última parte que yo quería considerar. Sí, es una modalidad que se ha implementado en la provincia en el último año. Esta modalidad incluso se tomó de otros hospitales en Latinoamérica, como el Sofía Feldman de Brasil. Ellos tienen mucho el uso de la hidroterapia en relación al parto. ¿Y qué es esto? Esto es una técnica que ayuda, sin medicación, a mejorar la situación de la mujer en el momento del parto. Menos dolor, menos intervenciones, mejor posibilidad del movimiento, porque en el agua la mujer está más cómoda para moverse. Agua 38 grados centígrados. ¿Y los requisitos para que tengan el parto allí? Primero tiene que la mujer haberse planteado ese plan de parto. Es decir, haber charlado con los profesionales para ver si tiene las condiciones para ello. Entre esto, que sea un único bebé para ser parido. Claro, un embarazo normal, que no vaya a precisar un quirófano. Que haya ido a los controles fundamentales. Que esté con los controles, que esté toda la analítica completa. Que la mamá sepa cómo va a ser. Que esté, digamos, sabiendo cuál va a ser la condición en ese parto. Y obviamente, siempre, igualmente, es institucionalizado. Y así se hace en los otros países, porque ha llegado el momento que si llegara a necesitar algo, el hospital lo tiene. De todas maneras, discúlpame, se están viendo muy buenos resultados. La mujer hace más rápido el trabajo de parto. Hay menos intervenciones. Hay un límite físico para que no nos metamos a hacer cosas que no hay que hacer. Como goteos, como rupturas de bolsa antes de tiempo, como episiotomía. Prácticamente sin episiotomía han parido esas mujeres. Qué bueno. Y para cerrar, muy, muy breve. Se van a realizar actividades allí en la peatonal para aquellas embarazadas que quieran tener más información acerca de esto que decimos parto respetado, pueden acudir. Sí, el Ministerio de Salud, RELA-CAUPAN, que es la red latinoamericana del Caribe para el parto humanizado, la Sociedad Obstétrica Mendocina, han implementado un stand donde estarán profesionales atendiendo y entregándoles folletería o información. Lo más importante es la información para las madres, para las embarazadas, para la población en general. No sé, una futura abuela tiene su hija que está por parir. Bueno, quiere ir a aprender. Para toda la comunidad. Sí, una joven en algún momento quiere... Bien, ¿qué horario va a ser esto? Va a ser martes, miércoles, viernes y sábado de 9 y 30 a 12 y 30. Genial. Ahí... Con profesionales en peatonal Sarmiento, casi Patricia Mendoza. Bien, ahí bien donde está la legislatura. Mire, ya muchísimas gracias. Mira, antes de terminar te quiero contar que hay más de 60 actividades organizadas en toda la provincia, en centros de salud, en hospitales, así que que se acerque la población a su centro de referencia y hable con el obstetra, con la gente del equipo, que le van a decir en qué, o se acerque y vea qué horario. Hay muchas actividades para las mamás, para las familias. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben entonces, hay que informarse sobre todo, en ese momento tan especial, chicas, que es el momento del alumbramiento.